Los beneficiados de la COP. A mí no me callan, ni con pauta, ni sacándome de mi lugar de trabajar. Seguimos. Para Verdad es el Tiempo. Columna de Luis Carlos Vélez. Para Semana. La COP16 que se celebra en Cali ha sido anunciada con bombos y platillos por el gobierno Petro como un logro monumental. No se equivoquen, detrás de los discursos sobre sostenibilidad y justicia ambiental hay objetivos claros y profundamente políticos. Me explico. Petro no es ningún novato en el manejo de la política internacional para su beneficio personal. Desde el inicio de su mandato ha buscado proyectarse como un líder global, especialmente en temas medioambientales y de la guerra en Gaza, en los que ve una oportunidad para revivirse tras los escándalos y fracasos en Gaza. El objetivo aquí no es salvar el planeta, es salvar su imagen. Al organizar la COP16 en Colombia Petro busca tres cosas. Primero, desviar la atención de la crisis económica y social que atraviesa el país. Desprenderse de los escándalos de financiación de su campaña, que involucran a su hijo y las fotos de pagos de billetes que recibió. Y tercero, reposicionarse como un líder influyente en la escena internacional. En los últimos meses su administración ha enfrentado la debacle en prácticamente todos los frentes. Una economía que no despega. La violencia en aumento y su incapacidad para ejecutar soluciones reales. Entonces, ¿qué mejor que una cumbre ambiental para desviar el foco de atención? En lugar de preocuparse por los desempleados o los campesinos que lidian con el abandono del Estado, Petro se intentará como el paladín del medioambiente. Conveniente. La ministra ambiente Susana Muhammad ha sido una de las figuras clave del gobierno Petro y la COP16 será su trampolín político. Este evento no es solo una vitrina para Petro, sino el escenario perfecto para lanzar una eventual candidatura de Muhammad hacia posiciones políticas más altas. Durante la cumbre vemos a Muhammad encabezando paneles, hablando con líderes globales y presentándose como la líder del futuro verde. El evento es en esencia una campaña no oficial pagada por los contribuyentes para preparar el terreno de su ascenso político. Muhammad es la Claudia Chimba hunde un Petro que cada vez se mueve más como Andrés Manuel López Obrador. Pero, como siempre, el problema real está en quién paga la fiesta. Mientras el país se hunde en deudas, el gobierno no está dispuesto a gastar millones en un evento que tendrá poco impacto real en la vida de los colombianos. ¿Cuántos empleos verdes se creará realmente? ¿Cuántos proyectos medioambientales en zonas rurales verán la luz? La verdad es que, al igual que en eventos similares, el impacto será mínimo para los colombianos de a pie. 4. Ejemplos de desidia. Solo 33 de los 196 países que asisten a la COP llegaron con planes para cumplir las metas del evento y el resto no hizo la tarea. Gustavo Petro se quedó dormido en las intervenciones y Jaime Raúl Salamanca, con micrófono abierto, expresó que llegó a la COP a descansar, dejando en segundo plano las actividades propias de su rol como presidente en la Cámara de Representantes. Marica, su de esto, huevón, y yo que venía a Cali a descansar. Nefasto. Y el postre. En un discurso al final de la semana, Gustavo Petro reconoció la ausencia de mandatarios a la COP. Ni siquiera Lula me acompañó, dijo. Todo bajo la presencia de las barras bravas petristas de la primera línea y la bendición y defensa de Alejandro Eder, un alcalde camaleónico que un día es santista, otro petrista y otro uribista, y que piensa que es más vivo que el vivo y que todo lo puede controlar. El burgo maestre quedó con la boca abierta cuando, en la mismísima apertura del evento, Gustavo Petro se fue con todo contra los negocios de su familia y le tiró un par de pullas, a pesar de que éste le puso tapete rojo y se acomodó rodilleras. Así le paga al diablo, a quien bien le sirve. Él, igual que Petro, le mienten a la gente cuando, por ejemplo, afirma que The New York Times califica la cumbre ambiental como la más importante del mundo, cuando en realidad el artículo en el diario al que hace referencia dice que podría hacer la cumbre más grande, en tamaño, dos cosas distintas. Y además, hace una obra crítica sobre Colombia, que habla del medio ambiente cuando lo destruye la guerrilla con el narcotráfico y la minería ilegal. La COP16 es un espejismo verde, una cortina de humo para esconder la cruda realidad que vive el país y una lavada de cara para el presidente, pagada por los contribuyentes. El evento dejará a duras penas un manifiesto y no un compromiso vincular de protección ambiental. Gustavo Petro y Susana Muhammad usan este evento como un teatro político, diseñado para fortalecer sus ambiciones personales mientras ignoran las verdaderas necesidades del pueblo. Nada de esto tiene como objetivo Cali, ni Colombia, ni el ambiente. Solo beneficiará a tres apellidos, Petro, Muhammad y Eder. Recuerden esto, la COP es el preludio de lo que serán las elecciones de 2026. Un gobierno con millones en pauta para callar medios y contratos para montar mega eventos políticos displazados de causas sociales. Políticos oportunistas que se acomodan y permiten que pase lo que pase. Primera línea aplaudiendo y agrediendo. Bodegas cancelando a quien cuestione e inocentes bailando en el país de las maravillas mientras el Titanic se hunde. Perdón por reventarles la bomba de la fiesta, pero a mí no me callan ni con pauta ni sacándome de mi lugar de trabajo. Seguimos. Para verdad es el tiempo.